Vamos a dejar tanta formalidad a un lado y pasemos a cosas más agradables. ¿Qué le pasa, señor Briz? ¿Qué le hace pensar que soy una cualquiera? Kendra, no lo tomes de esa manera. ¿Y cómo debo tomar? Que usted se quiera propasar conmigo. No pude llamarte porque tuve un día muy complicado, pero muy provechoso. ¿A qué te refieres, Buchis? Prefiero decírtelo personalmente. Salgo para allá. No, no estoy en mi departamento. Acabamos de terminar la sesión de fotos y tu jefecito adorado me pidió que pase a verlo a su oficina. Cuidado con ese Casanova, Kendra. Sé que Nelson va a aprovechar el momento para intentar seducirme. Pobre imbécil. ¿Permiso? Adelante, Arriaga. Pase. Permiso. Perdón, pero ya la señora Tomasina me enseñó toda la casa. Nos vemos a la hora acordada. Por favor, sea puntual. Esta va a ser su habitación. Gracias. Muchas gracias. ¡Ay, bueno! ¡No, no! Gracias. No, hombre. Una historia bien larga y muy extraña me trajo de regreso. Bueno, lo dejo para que se instale. Gracias por todo. Con permiso. Pásale. Oiga, señor Salsero. Necesito pedirle un favorcito. Es que tengo que regresar a mi casa por ropa. Hazlo temprano porque te quiero de regreso a las siete. ¿A las siete? Pero va a dormir muy poco. Ese no es asunto tuyo. Oye, Guzmán. Tienes que echarme la mano, hombre. ¿Me tienes que ayudar? ¿Tú me lo prometiste? Seguro, pero ¿a qué te refieres? ¿Cómo que a qué me refiero? Me tienes que ayudar, darme entrenamiento de escolta para ser como tú. El paradito, la mirada y... Bueno, bueno, no solo eso. Te voy a enseñar todo. Oye, ¿guardaespaldas de quién vas a ser? Pues, ¿cómo de quién? De la mera señora Balvanera. ¿Y entonces yo? Estuve revisando las fotografías que te tomó Aldo para la portada del catálogo. Por favor, ponte cómoda. Gracias. ¿Qué te ofrezco? Nada, gracias. Por favor, acompáñame con un whisky. El alcohol no se lleva con mi profesión. Nos hace subir de peso. Pero tú no tienes ese problema. Estás perfecta. Gracias, señor Brice. El licor es traicionero porque hace perder la razón a las personas. En ocasiones los induce a cometer locuras. Eso le da sabor a la vida. Salud. Salud. ¿Puedo ver las fotos? ¿Ya escogió alguna? Sí, y espero que coincidas conmigo. A ojos cerrados confío en su experiencia. ¿Puedo verlo? Tú te ame. Como usted. Como tú digas. Vamos a dejar tanta formalidad a un lado y pasemos a cosas más agradables. ¿Qué le pasa, señor Brice? ¿Qué le hace pensar que soy una cualquiera? Kendra, no lo tomes de esa manera. ¿Y cómo debo tomar? Que usted se quiera propasar conmigo. Haré de cuenta que nada de esto sucedió. Buenas noches. Te estás haciendo la digna, pero como todas. Al final, vas a caer. Así que Nelson Brice ya te echó la jauría. Y me imagino que tú te estás portando bien. ¿Ese es el plan, Chis? Voy a hacer que se enamore hasta los suéteros de mí para traerlo como un perrito faldero dispuesto a cumplir todos mis caprichos. Y cuando lo dejes involuntada, le sacaremos todo el dinero que queramos. Las cosas no podrían estar saliendo mejor. Yo, por mi lado, logré que Victoria Balvanera contratara al papanatas de Arriaga como su guardaespaldas. Ella se tragó el cuento completito de que ese fulano es un agente internacional experto en misiones de alto riesgo. ¿Ves que así se podía, Puchis? Ranchero Karateca no sabe que nos va a ayudar a quedarnos con toda la fortuna de los Balvanera. Claro, si esta vez no cometen errores tus achichincles. No los va a ver, te lo aseguro. Todo lo tengo perfectamente calculado. Hasta el más mínimo detalle. ¿Y para cuándo? Mañana será el gran día. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!